Bueno, pues buenas tardes a todos, soy Tracks Uniset, bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña con Roma. Vamos a hablar de varias cosillas en este capítulo. En primeros quiero comentar todo el tema del índice de civilización, ¿vale? Del poder bárbaro, lo podríamos ver aquí. Digamos que existe un nivel de civilización en algunos países que lo van proyectando al resto del mundo, ¿vale? Aquellos que están más verdes son los más civilizados. Y cuanto más civilizado estás, más progresas con algunos bonos. Por otro lado, para contrarrestar esto, existen las zonas de bárbaros. Son zonas que al principio son intransitables y que eventualmente, si avanza en ellas el proceso de civilización, podrían llegar a ser colonizables, ¿vale? Entonces lo interesante es tenerlo. Entonces, todas las provincias nuestras tienen un nivel de civilización que siempre va a tender hacia una media, ¿vale? Una media que va a ser indicada por el nivel de civilización del país, ¿vale? Que es este. Ahora mismo tenemos uno de 44. Entonces, por ejemplo, en Roma seguramente sea más alto. En Roma va a ser de... Ah, no. No, esto es Tibur, perdón. En Roma es de 46, por ejemplo. Y en Roma lo normal es que tire a descender, pero aún así va a seguir ascendiendo por otros bonos que tiene. Y otras regiones que quizá están más atrasadas, como Vicentium, por ejemplo, que es un 30, tiene 30 puntos, pues van a tender hacia ese 44%, ¿vale? Van a tener un impulso mayor. Dicho lo cual, vamos a comenzar el capítulo. Tenemos que seleccionar un invento, vamos a escoger algo de oratoria porque quiero que nos salga esa mayor reputación diplomática para integrar más rápido. Vamos a escoger cambiar política del gobernador, pues se costa reducido. Estándar es... Estandarizar las herramientas burocráticas de nuestros gobernadores proporcionándoles asistentes competentes. Mejorará la eficacia del gobierno local al reducir la ineficiencia. Pues ahí que lo llevamos. Vale, ya estamos planteando hacerle la guerra a Samnium, que lo tenemos... No, perdón, a Umbria, perdón. Que ya ha terminado la tregua, ya podríamos hacerlo. E invadir a estos países del sur para los cuales tendremos que hacer alguna reclamación. Entonces, por ejemplo, yo creo que Lucani es algo bastante goloso. De hecho ya tenemos reclamaciones, así que ni siquiera tendríamos que hacer nada. Vale, pues no vamos a hacerlo. Vamos a subir el mantenimiento de nuestros ejércitos. Ah, ya está subido, perfecto. Pues vamos a aprovechar para crear la cuarta legión. Que creo que ya tenéis ganas de que salga. Y va a ser una cuarta legión también de Belites, ¿vale? No nos vamos a permitir todavía hacer nada grande con la infantería pesada. Llegar el momento, chicos, en ese aspecto, tranquilos. También tiene que avanzar más nuestras tradiciones. Estamos ya medianamente cerca de los triarios. Los triarios yo pienso que te deberían dar una táctica, pero creo que la última nos va a dar una táctica. Así que ya veremos qué nos pide, ¿no? Seguramente sea un gran bonus. O sea, que nos otorga. Seguramente sea un gran bonus a las... A la infantería pesada, quiero decir. Vale, vemos que empieza con buena experiencia. Y bien, vamos a ponerle 5... Se rinden los elúcidas. ¿Antre mauria? Ostras, vamos a ver eso ahora. 2, 3, 4 y 5. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perfecto. Vale, ya veremos a quién le otorgamos la cuarta legión. Ay, los elúcidas. ¿Siguen en guerra? Ah, no, es una horda. No, pero sí que mauria se ha expandido. Hacia el imperio el elúcida. Le habrá cogido un buen cacho, seguramente. Tendrá expansión agresiva súper alta esta gente. Lo cual le forzará a estarse un tiempo tranquilo. La expansión agresiva es peligrosa cuando llega a 50 hasta el momento. Obviamente ofrece maluses y esas cosas. Pero no es como especialmente grave. Al principio, el juego te puede expandir bastante de fría. Hasta que seas una gran potencia. Y las cosas empiezan a complicar probablemente, ¿no? Porque yo creo que se convierte un poco en simplemente esperar a que te baje esa expansión agresiva. Porque si vas empastado, no sé, pagas mercenarios y poquito hay que hacer, ¿no? Varios senadores de la facción militar pidieron a Quintus que represente sus intereses. Afirman que cada vez están más descontentos con el rumbo que está tomando nuestra gran nación y emitieron un ultimátum. Exigen que nos ocupemos del problema del estado deplorable del alojamiento de los senadores. Amigos, sois gilipollas. Pero bueno. Perdemos 300 ducados. Realmente me da igual que no me apoyen en unos años, ¿no? ¿Cuánto queda de mandato? Queda muy poco. Vamos a perder 300 ducados. Su puta madre. En fin, aquí tenemos la cuarta legión que va a combatir en esta guerra. Así que ya veremos qué nombre le ponemos. IV legión. De momento. Y ya veremos qué nombre se gana en esta guerra, ¿no? Gallo Julio Balbuco. Este tío es el actual... Ah, es jefe de los Juni. Pero este tío es... No es el gobernante, ¿no? No. Es Pulio Sempronio Sofos. Sofos. Vale. Vamos a invadir Umbria, como digo, simplemente por atar cabos sueltos. Que esta provincia se nos olvidó hace un tiempo. Y sin más, declaramos guerra. Y vamos a meter ahí una unidad. Tienen, por cierto, reputación diplomática de uno. Que aumenta la velocidad de investigación. Interesante. Metemos marcha forzada para que nos escapen. Bastante broken la marcha forzada. En lo que hay. Y bien. Me falta un ejército... No, es que son estos tipos que se están yendo a defender. No, ¿a dónde están yendo? ¿What? ¿Es desleal? ¿No es desleal? ¿Dónde está yendo, tío? Ganamos. Y sin problema. Bueno, hemos capturado a Numerius Octavius. No sé muy bien dónde se ve... Ah, claro, el asidio no progresa. ¿En serio, tío? ¿Han subido el nivel del fuerte? ¿Qué cabrones? ¿En serio, tío? ¿Qué zorros? Pues necesitamos refuerzos. Que vayan los vasallos. Allí, básicamente. Vale, pues le vamos a hacer la guerra a los Brutti. Que son quizá el mayor poder que queda al sur. Salvo Siracusa, probablemente. Y terreno intransitable bastante, ¿eh? ¿Aquí pueden ser bárbaros? No. Supongo que por el índice de civilización, sí. Mirad. El poder bárbaro cambia en menos 23 por el valor de civilización. Y está en cero. Así que nunca va a haber poder bárbaro realmente. Vale, pues vengamos a juntar estas tropas aquí. Shit. Muevanse. Vale, por favor. Vamos, chicos. Chicos. Ahí está. Me seguí por quitar el autoguardado para las partidas de YouTube. Es como un poco pesado. Pero bueno. Muerte de... Oh, Neo Flavio. Sí, señor. Por fin. Nunca pensé que me alegraría de una muerte. Pero después apareció Neo Flavio en mi vida. Y ahora está este señor. Que me tiene unos 60. ¿Hola? ¿Uno 60, tío? Pero esto es por su habilidad de carisma. 6 de carisma. Pero este tiene 8. Ah, porque es el líder con más carisma. Este tiene 8 también. 0,80. No sé. En fin. En breves nos quedaremos sin señores de esto, supongo. Vamos a poner feciales. Los sacerdotes feciales eran un grupo de antiguos sacerdotes latinos que realizaban extraños ritos relacionados con la declaración de guerra. Pues venga. Ah, y aquí nos quedamos ya sin... Vaya. Bueno, popularidad de gobernante estaría muy bien también. Vamos a subir pronto de avances de oratoria. Bueno, está bien que vayamos bien de oratoria, por lo menos. Dentro de lo que cabe. Vale, estamos con la moral alta, ¿no? Sí. Bueno. Alta no. Está subido. Vale, entonces. Vamos a declarar guerra por aquí. Están aliados con Siracusa. Oh, y Apulia. Me sabe que diga, perdón. Crotón, Siculi y Taulanti. ¿Taulanti están por aquí? Ni siquiera. Taulanti son estos. No van a tener barcos para venir. Vamos a atacar a estos primero. Es que Sicilia... Buah, Sicilia habría que aprovechar y... Siracusa que diga, habría que aprovechar y quedárnoslo. Nada, pues vamos a centrarnos en Staggart. ¿Qué se le va a hacer? No tenemos demasiados... Soldados, yo creo, para ir tranquilos. Me están metiendo tropas aquí, ¿verdad? Puedo quitar este asedio. A ver. Y que lo hagan mis vasallos. Yo que sé, ya que están ahí. Venga, se meten ellos. Pues me pierdo el Manpower y nosotros nos vamos a centrar en esta guerra. Vamos a sacarle alguna reclamación a Siracusa. Sicilia Oriental... Y Crotón. Crotón sería lo suyo, supongo. Crotón será lo suyo, digo yo. Así que vamos a hacer Crotón. No es la más poblada, ni probablemente la mejor, pero es una provincia al fin y al cabo. Bueno, eso va al 14%. Venga, pues vamos declarando la guerra. Hay elecciones en breve, pero bueno, sabemos que sube al poder los militares. Que no está mal tampoco, vamos a hacer una guerra. Así que mientras vayan intercambiándose, podemos gestionar. Regalo inoportuno. Gallo sirve con lealtad al estado, pero su talento estético es cuestionable. Y nos ha dado una estatua que es una puta mierda. Pues... Perdemos 10 de popularidad, no es excesivamente grave. Efectivamente viene Siracusa, tío. Curioso. Apulia que es... Lucani... Crotón... Y Apulia que es... Vale, pues vamos a tomar Apulia primero. No pasa nada. Podemos hacerlo. Tuvente aquí. Y el augurio creo que va a ser... De Manpower por la guerra, ¿vale? Obviamente no nos interesaría seguir ganando pasta, pero... Necesitamos Manpower también. Y el cimiento de población tendríamos que hacer alguno también. Realmente. Vamos a verla. Yo que sé, tío. Que termine a su ritmo tranquilamente. Y ahí está el nuevo gobernante. Bastante bueno, por cierto. Creo que es reelegido también, por cierto. Las tropas Ogulnian se movilizan. Como líder de la familia Ogulnian, Quinto Ogulnios comenzó a movilizar fuerzas locales en la ciudad de Betulonia en un intento de solucionar sus problemas. Aunque la situación no es hostil, este tipo de acto podría provocar una guerra civil si no se atiende. Vale, este hombre va a ser bastante desleal. Vamos a recompensarle, veteranos. Sí. ¿A qué es este el líder o qué? No estés... ¿A dónde está yendo, tío? Esto me lo he hecho antes. ¿De carajo a ti? Prisión leal es este tipo. Este tío no es un Ogulni de esos de mierda. Bueno, aún así podemos recompensarle tropas. A ver, investigador. Vamos a poner este tío. Vale. Y es el Ogulni de esos de este. Vamos a quitarle tropas. Vamos a recompensar veteranos. Yo qué sé, que pierda un poco de fuerza. Ah, es el líder de la primera legión. La primera legión está aquí. No, este sí que puede ser peligroso, entonces... No, este es curvo, tío. Whatever. Veremos qué pasa. Ciculnum están hambrientos. ¿Por qué? Hacemos graneros. No tenemos pasta. Habría que hacer graneros ahí para que no estén hambrientos. Ya lo haremos. 40k se aquí está metiendo la IA, tío. Un asidio que igual había que meter 12 o algo así. No tanto realmente. Venga, vamos allá. Pues let's fucking go. Por Apulia hemos dicho, sí. Así sacamos el objetivo de guerra rápidamente. Por cierto, este es bastante joven, este gobernante. Vamos para allá. Y estos, mientras tanto, vamos a ponerlos en operaciones independientes. Este que se mueve aquí y este aquí. Vale. Pues si se van a encargar de esa provincia nos venimos aquí nosotros. Y habría que tratar de encontrar rápidamente las fortalezas. A ver el balance de tropas. Parece que ganamos. Bien. Esto me está troleando. Vale, hemos tomado el objetivo de guerra. Y aquí están las tropas enemigas. Ok, a ver si las podemos enfrentar rápidamente. Y una batalla que nos sea beneficiosa. Por cierto, creo que en la cuarta legión no he puesto la táctica de escaramuza. Vamos a ponerla. Y aquí hay batalla ya. Perfecto. Pues vamos a ir acercándonos. No, aquí nos atacan ellos. A ver. Estamos en superioridad de tropas en principio. Así que ambas batallas deberían ser buenas para nosotros. Efectivamente. Vale, dos palizas que se llevan. Bien. Ahí vamos. Perfecto. Te supongo que va a ser ideal aquí. Vale. Vamos poco a poco tomando todos los territorios. Por cierto, ha terminado la guerra con Umbria. Sugerimos paz, llevarnos todo. Y cero expansión agresiva. Perfecto. Solo una ciudad es normal. Y así que nos la llevamos. Por cierto, montonazo de puertos que tienen los colegas de Bruti. Vale, un esclavo a Roma. Super importante ganar esclavos. Es lo bueno que nos podemos llevar de estos asedios. Perdemos manpower, pero bueno. Supongo que es esperable ahora mismo. De momento ningún fuerte. Oh, se nos ha muerto el líder de partido. Este tío era muy bueno. Este tío era muy bueno. Vale. Vamos por defensa de fuertes. ¿Algo militar? Sé que hay que coger la tradición, pero bueno. Estamos un poco lejos. Creo que nos tendría que subir todavía una vez más la tecnología militar que está cerquita ya. Y ya nos plantearemos subirlo, ¿vale? Bueno, estos van a asediar allí. Vamos a dejarlos. Estos 10.000 podrían venir aquí, eso sí. Vale, nos fuerzan aquí batalla. Vamos a poner la marcha forzada. Y venimos hasta aquí rápidamente. Ah, coño, que es otra provincia. Bueno, vamos a terminar el asedio. Que palmen nuestros aliados un poco, no pasa nada. Y no, tú aquí no. A ver. Marcha forzada. Y mételos aquí. A ver si espiamos bajillos de moral y esas cosas. Vale, estos no llegan. Así que vamos a quitar la marcha forzada. Que simplemente se metan en esta provincia. Vale. Parece que va a estar bastante bien la guerra. A este paso. Lo único que tenemos que conseguir es los objetivos que nos planteemos. Vale, tenemos piratas. No es muy bueno tener piratas tan pronto, digo. Pero bueno, vamos a poner a nuestros barcos a cazar flotas enemigas. Ahí está. Kosai. Vaya. Kosa. Eh. Ahí está el nuevo gobernante. Ay, qué pronto, ¿no? ¿Se ha debido morir? Sí. A la edad de 78. Y el nuevo gobernante es civil. ¿Ya el siguiente es civil también? Perfecto. No nos vamos a quejar de eso. Eh. ¿Cómo estás de popularidad, compañero? ¿Estás bajillo? Vale. Perfecto. Vale, parece que van nuestros vasallos a saco a asediar, así que vamos a dejarles pasar. Estamos un poco mal de suministro, realmente estamos pasando las putas, perdiendo bastantes hombres. Eh. He puesto a los barcos a cazar flotas, ¿verdad? Deberíamos reforzar bastante más. De hecho, vamos a convertir en una única armada. Y que cace flotas enemigas. Debería poder. Mmm. Quizá le podemos meter cinco trirremes más. Uno más. Ahí está. Y con esto deberías cazar flotas, compañero. Supongo que tendrá que esperar a que... Ah, es que estamos inmoral, ¿no? Sin moral naval. Eso tiene sentido. Eh. Economía. Efectivamente. Estamos sin moral naval. Si entendible, entonces. Que no quieran pelear. Ha entrado gente a la guerra. No sé si la acusa. Vale. Ahí van nuestras hordas. Mmm. A ver si podemos asidiar algo. Lo que pasa es que con tanto súbdito, tío. Yo de verdad. Que no juego nada cómodo, eh. En el EU4 era risas esto, tío. Tener hordas ahí de súbditos. Atacando. Vale, a ver si asediamos esto. Ni que sea. ¿Cómo vamos de integración? Por cierto, debe estar cerquita ya. Vale, cuatro años. Perfecto. Cuatro años está muy, muy bien. Eh. Puedes atacar aquí. No te deja. ¿Por qué? Hay fuerte aquí. Eso es la capital realmente, porque creo que ni siquiera hay fuerte. Leyes y acciones. La hora reciente del falleció jurista plebeyo Neo Flavio. Sus leyes y acciones o acciones jurisdiccionales son el primer relato escrito de los procedimientos legales de Roma. La importancia de este trabajo lo impulsó a la oficina del tribuno de la plebe y le valió un apoyo amplio populista, un legado que ahora es celebrado por los políticos como puntos suspensivos. El alcance de interpretación de nuestras leyes había sido hasta ahora una tradición verbal de nuestro poder judicial y el intento de Flavio de codificar partes de nuestros procedimientos legales para una audiencia más amplia no ha sido del todo apreciado. Algunos patricios argumentan que la difusión pública de nuestras leyes sagradas por parte de un plebeyo amenaza sus prerrogativas tradicionales sobre las posiciones del gobierno y las leyes de Roma. Mientras que los populistas acogen con beneplácito mayores derechos y participación para la plebe. Vale, la transparencia solo puede beneficiar a nuestro sistema jurídico. ¿Esta tía ganaría poder? Promocionamos a la facción populista, eso no nos interesa nada. Con la transparencia solo puede beneficiar a nuestro sistema jurídico. Y la otra sería perder popularidad. Esta señora perdería lealtad. ¿Es que es la almirante de la primera armada? ¿What? O sea que no tengo problema, pero no es almirante ella. No entiendo muy bien cómo funciona esto. Ganaríamos 5 de tiranía. Mejor tiranía que corrupción. Y ganamos más felicidad de las naciones libres, en fin. Que nos quedamos con la opción que no es la transparencia. Somos unos dictadores. ¿Qué se le va a hacer? Bastante, bastante tiranía. De todos modos. ¿Dónde era que tenían hambre? ¿Nadie? Bueno. Pues nada. En fin. Por cierto, esto de aquí. ¿De quién es? Marcia. Vale. Con estos tenemos que acabar. Ah no, Marcia creo que son nuestros. Veremos. Vale, tenemos que esperar a que acabe ese asedio. Estoy por sacar mis tropas, tío. Porque están nuestras hordas de vasallos. Y paso de perder tropas de gratis. Vamos a sacar a nuestros hombres de esta masacre. Es que imaginaros, ¿no? Unas provincias con apenas comida y esas cosas. Llenas de gente. Pues es como, ¿no, tío? O sea, relajaros un poco. Ablances de oratoria a nivel de civilización del país ha aumentado. Pues esto que os comentaba al principio del capítulo. Pues ahora ha aumentado. Ojo que vienen con 33.000 hombres. Peleadlo, ¿no? Yo lo peleaba, tío. No, vienen demasiados. Vienen como 40.000. Bueno, si metéis tropas a saco la AIA. Yo creo que no está mal. Sí, es lo que va a hacer. Es lo que hace la AIA. Venga, vamos a disfrutar. Mirad, coste de tradición militar reducido. Perfecto. La siguiente la vamos a coger. La siguiente invención la vamos a coger también de coste de tradición militar reducida. Y ya deberían permitirnos cogerla realmente. A ver. 1.000. Pues sí. Prácticamente, ¿eh? Cuando cojamos la siguiente invención. Bueno, ya veis ahí que prestandole mucha atención a la batalla. Casi la perdemos, ¿eh? La en verdad. Como digo, la inteligencia artificial, pues ahora está haciendo de su parte. Supongo que esto está pensado para que no sea muy complicado al inicio con Roma. Que tenga a estos tíos ahí haciéndote un poco el carro. No está mal. Yo qué sé. Bueno, ahí vemos que se están enfrentando nuestros barcos a los piratas enemigos. Que es un problema que es bastante común de este juego. La piratería es bastante pesada. Ah, no. Quédate aquí, tío. Da igual. Quédate quieto. Que así de en eso, tranquilamente. Y nosotros ya es que nos podemos olvidar de esta guerra. Porque es que creo que literalmente la inteligencia artificial puede acabar con ellos. Sin demasiado... Sin demasiado... Sin demasiado historia, vamos. Y bueno, que conquistar toda Siracusa podría estar muy, muy bien. Pasa que me parece como muy gratuito llevarnos provincias a veces en este juego. Pero bueno. Vale. Pues eso lo va a seriar con... Quizá un poco de exceso de tropas. Digo, quizá, porque probablemente sea perfecto lo que está haciendo. No, vale. ¿Cuántos necesitamos por reforzar? 5.000 hombres. Bueno. Con la cantidad de tropas que tienen ellos, vamos a intentar quedarnos cerca. Por si acaso. Vale. Ahí va el vasallo. Yo entiendo que este tío va a asediar Laos. Que no es el Laos en el que podemos pensar. Eh, no. Creo que no va a asediar Laos. Vale. Vamos a por... Ha desaparecido, tío. Nos han timado. Vamos a por coste de mantenimiento del armadil. La ampliamos más tarde. Oh, efecto de mejora de relaciones. Esto me gusta mucho también. Inversión tecnológica y enoratoria. Vamos a por esto. Y de hecho vamos a ir mejorando relaciones con algún vasallo, ya. Este, por ejemplo, de Marcia, que es pequeñito. Vamos a ir haciéndolo. Reino tribal, tío. Pero reino tribal, siendo... Siendo romanos, no sé. En el oráculo de Delfos ha sido el ascenso y caída de muchos legendarios héroes. Llegan malas noticias del oráculo con un mensajero. Que vienen malos tiempos para Roma. A menos de que Roma escoja a un nuevo líder. Pues... Nada, gastamos poder religioso y dinero. ¿Qué se le va a hacer? Un continuo de este país el tener que estar pelado de pasta, por lo visto. Dios, quedan muchos, muchos fuertes. Vamos a tardar bastante en llegar a la capital. Podríamos meter ahí un ejército realmente. Vamos a hacerlo, tío. Así de risas. Probablemente nos peten, ¿no? Vamos a mandar a la cuarta legión, que es la más joven. Creo que se lo pueden marcar bastante. La ceremonia para apaciguar a los dioses continuó durante varios días, hasta que finalmente conseguimos la respuesta que esperábamos. Parece que apaciguamos a Apolo gracias a nuestras acciones. E intervino en nombre de Gaius Junius Bulbuco para asegurarse de que su voluntad continúe lo mejor posible. Y ganamos popularidad. Vaya, pues no sé, mogollón de pasta y poder de oratoria por popularidad. No ha sido muy worth it, que digamos, pero bueno. Vamos a venir a Siracusa. Y nada, tratar de ocupar esto. De todos modos, que quedan demasiado fuertes, me parece a mí. Aunque no está mal ir trayendo tropas, ¿no? Por acelerar el proceso. Vale, aceptamos, como siempre. Y sí, vamos a tratar de asediarse a... ¡Oh, 27.000 hombres! Pues quizá no vaya a ser el caso. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, si pongo aquí mis barcos, creo que no bloqueo estos puertos. Creo que no bloqueo este acceso, ¿sabéis? Es curioso. Vamos a venir aquí a asediar este otro fuerte. Que parece que viene la AIA bastante emocionada. Sí, porque han terminado ya con otro asedio. Más barcos por aquí, más piratillas. Bueno, parece que de momento no vienen. Lo que pasa es que tienen como muchísimas tropas por allí. Realmente. ¿Y aquí no tienen ninguna capital de provincia? Creo que no. No. Pero bueno. Joder. Es que ¿qué hacen, tío? ¿Cuántos hombres están muriendo ahí de gratis? Vienen a asediar ellos esto. ¿Veis? Aquí creo que van a cruzar. Y si le doy a que bloqueen el puerto con esto... No, se van, se van a base. ¿Veis? Cruzan, tío. Es curioso, ¿sabes? Vamos a traer más hombres, ¿no? Tampoco es cuestión de perder esto. Va, que desde luego hombres ahí metidos, pero bueno. A ver qué hacen. Progresamos en avances cívicos, más ingresos por comercio y menos salarios de personajes. Tampoco es... Yeah. Bueno, este asedio que avance, no pasa nada. ¿Nos enfrentarán? Yo creo que con una sola legión les ganamos. Sí, yo creo que sí, tío. Sí, aquí ganamos 100%. Pues nada, este asedio lo continuamos mientras tanto. Y deberíamos ser capaces de ganar esta guerra. Quizá largándola de forma absurda, pero bueno. Un 25.000... Sí, sí, sí. Por hombres al menos ganamos, tío. Por cantidad de gente. I mean... Sí, no son grandes daños, pero bueno. Bueno, demostró este hombre gran sagracidad financiera e hizo grandes reformas al presupuesto nacional. Pues más impuestos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esto y esto otro? Ah, que dos años más. Bien. Duraba dos años más el modificador por tener el modificador de astucia. Ni tan mal. Bueno, ahora sí que están entrando buenos daños, ¿eh? Ahí, sí me gusta. Temsa. Vale, pues vamos a dejar por aquí el capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.